¡Viva Cristo nuestro Libertador! ¡Viva Cristo nuestro Libertador! ¡Viva Cristo nuestro Libertador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Cristo! Él vive porque para siempre es su misericordia. ¡Santo Riaja Sabará Bacillo! ¡Obrengo con el oro de Vasaya, Arama Santana! ¡Y el matialabado Dios de la Gloria! ¡Palmas a aquel que vive! ¡Con todos sus municipios, cada comunidad! ¡Viva México! ¡Viva México es mucho! 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 Dios porque tú lo amas un navidamiento un estruendo un pentecostés sobre México y va a empezar por esta zona en la salva Espíritu Santo te damos honra y gloria gloria a Dios Cristo vive por última vez siete veces Cristo vive 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 gloria a todos Dios les bendiga Dios fortalezca sus vidas, aleluya Dios los bendiga Dios los bendiga Señor Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga por lo mexicano nacido de esta tierra de esta hermosa patria bendiga Nación Mi México creído Que linda es tu bandera Es México mi patria Jesús mi salvador Viva México Viva América Viva Tierra bendita de Dios Viva México Viva América Viva Sangre por ti Cristo Dios Aleluya Viva Cristo Viva Viva Cristo Viva 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 El próximo aplauso por 30 segundos Para ver la honra y la gloria Amén Y seguimos con el programa Voy a invitar al Pastor Francisco Para que sean listos para hacer la oración Por la segunda ofrenda Gracias María Gracias por ver el video Adiós Francisco 어요 Rafael